En el municipio de Sonzón fue reactivada la estrategia Emprende, una iniciativa del Gobierno Nacional para el Desarrollo Económico de las Regiones. Esta estrategia tiene como objetivo fomentar los emprendimientos y apoyar el fortalecimiento empresarial para incrementar las ideas de negocio y consolidar unidades productivas que respondan a las vocaciones de las subregiones del departamento. La Secretaría de Productividad y Competitividad siempre ha trabajado en todo esto que es emprendimiento y fortalecimiento y ahorita en alianza con el SENA queremos hacerle ese acompañamiento a esas empresas que ya están identificadas a través de un diagnóstico. Inicialmente habíamos empezado con el operador Créame, pero hubo alguna discontinuidad en los procedimientos, entonces vamos a continuar ahora en alianza con el SENA en todo lo que es fortalecimiento empresarial. Y además quisimos convocar a otra población para que tuviera que ver con todo lo que es empresarismo porque tenemos ciertos productos que pueden ellos aprovechar como Antójate de Antioquia, créditos con muchos beneficios como el Banco de la Gente y otros programas y productos que tiene el SENA que también son de bastante beneficio. Y entonces para que los empresarios vieran ahí las oportunidades de aprovecharlas. En un primer momento había sido seleccionado un grupo de 54 personas, el cual será ampliado gracias a esta nueva convocatoria. Tenemos en todo, tenemos en formación, tenemos en fortalecimiento, tenemos en todas las etapas del proceso empresarial, los que están más avanzados, los que van como a mitad del proceso y los que tienen la idea de negocio. Entonces yo creo que es muy importante la alianza que hay en este momento entre el municipio de Sonsón, el SENA y la gobernación para emprender ya todo este proceso. Entonces yo creo que es aprovechar todas esas puertas que se nos están abriendo y crecer más. O sea, Sonsón tiene muchas, muchas fuentes de emprendedores y de productos que podemos, que los conozcan. Además Sonsón se está cogiendo un auge turístico muy grande, entonces yo creo que es aprovechar todo este proceso. Me parece una excelente oportunidad que nos dan con estos programas de la gobernación porque nos capacitan, nos dan la oportunidad de capacitarnos y de darnos la información y aportarnos también recursos para poder lograr cumplir los objetivos que tenemos. En este municipio hay personas, bastantes personas que tenemos o tienen muy buenas ideas de negocio y hay también muy buenas unidades productivas, pero realmente en el momento de uno ir a ejecutarlo, allí por la parte económica, allí es donde quedamos pendientes. Las personas interesadas en hacer parte de esta estrategia pueden acceder a una mayor información en la Unidad de Emprendimiento Municipal, ubicada en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. Gracias.